Con la facultad que me confiere, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que me honra prescribirse, les hago entrega de la constitución de las actividades. Y digamos todos con los novios, ¡salud! ¿Aagá la Cuenca? Pues les deseo a Rubén y a mi hija Sabrina que sean muy felices, han sido muy felices hasta ahora y ojalá que lo sigan siendo. Que siga siendo una relación verdaderamente feliz, el hecho de convivir y de ser parte del compañero de trabajo de Rubén, una gran posibilidad de verlo feliz y de verlo contento y es lo más importante, ojalá que lo sigan conservando de la misma manera. Bueno Rubén y Sabrina, muchas felicidades por esta boda, espero que sean felices por muchos años y esperemos convivir mucho más con ustedes.